Este éxito es de los 12 guerreros y es tuyo, con una de las federaciones mexicanas que ha sido la más problemática a lo largo de la historia y que nunca se llega a un acuerdo. ¿Realmente es valioso estar en esta final de cuatro y el pase a Panamericanos? Sí, por supuesto que es muy valioso. Yo hace cinco años cuando llegué pensaba que a lo mejor los resultados deportivos podían cambiar algo la situación. Al día de hoy, la verdad que no soy tan optimista, no por nada, y lo digo sin atritud, sino porque avanzan los años y al final no se le ve una solución a esto. Y es una pena porque creo que no es un tema económico, no es un tema de dinero, sino es un tema de voluntades por las que se podría arreglar esto. Y México podría dar en este deporte muchas alegrías, como en otros deportes, o sin ir más lejos, en mi país muchos referentes deportistas son un símbolo de identidad del país. Creo que eso es bueno para el país, para sus valores, para su sociedad y para todo. Y en este aspecto creo que tenemos la oportunidad de que en México poder aprovechar en este deporte esta situación. Y la verdad que al final pasan los años y no se solucionan las cosas y realmente me causa tristeza.